Esta es la configuración de recaudación de la tarjeta morada por parte de Marra y Sur Con la tarjeta apagada apretaremos los botones K0 y K3 Lo apretamos y procederemos a encender nuestra máquina Y observaremos que todas las tarjetas vienen programadas un 80% Con las teclas de apostar moveremos el porcentaje A la cantidad deseada Una vez que lo logremos Le damos jugar y la tarjeta queda completamente programada